Iglesia Filadelfia JB, perfecciona tu vida con la Palabra de Dios Hoy voy a hacerles una narración acerca de lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo Vamos a estar viendo ahorita imágenes y voy a ir narrándoles toda la historia Para que muchos hermanos que no entienden la profundidad de la obra de la cruz Pues la puedan entender, amén Entonces levanta las manos al cielo y dispongamos el Espíritu Para que esta narración bíblica que voy a hacer sea de gran bendición para todos los santos Con los ojos cerrados y las manos arriba digámosle al Señor, Señor Dios Todopoderoso En el nombre de Jesús hoy disponemos nuestro Espíritu para recibir tu Santa Palabra Queremos entender un poco mejor acerca de la obra redentora Que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario Oramos para que esta narración edifique a todos los santos hermanos que están aquí Y a todos los santos que nos ven allá en sus hogares Que Dios bendiga hoy esta enseñanza y que esta enseñanza sea para bendición Y para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo A ti damos la gloria, el honor y la honra por los siglos de los siglos, amén Recibamos al Señor con un aplauso hoy en el nombre de Jesús La gloria es para ti Señor Y esta narración que voy a hacer es para tu gloria Bueno, pensando hoy en qué hacer, siempre predico acerca de la cruz Acerca de la obra que Jesús hizo en la cruz Se me ocurrió hacer una narración acerca de la obra y hacerla de una manera con imágenes Todo surgió pensando en un versículo Juan capítulo 4 versículo 23 Donde Jesús habla con la mujer samaritana Y le dice que el Padre, el Padre Jehová de los ejércitos Anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad Que ya había llegado la hora y ahora es en que los adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad Porque el Padre tales adoradores busca que le adoren Y yo pensando en esto preguntaba ¿Por qué Dios tiene que buscar adoradores? ¿Por qué no los creó? Es Dios, Él puede crearlos Y la respuesta que el Espíritu Santo me dijo es que no serían adoradores Serían máquinas que adoraban a Dios pero no adoradores La adoración a Dios debe ser algo espontáneo Debe nacer de un corazón que ama profundamente a Dios Si Dios hubiese creado adoradores Entonces habría creado máquinas para que lo adoraran Luego la adoración no sería genuina La adoración verdadera repito nace de un corazón enamorado De un corazón que ama profundamente a Dios Y la forma en que lo quiere demostrar es adorando Glorificando su nombre Es exaltando la grandeza del Creador Eso es adoración Es por eso que cuando Dios decide crear al hombre No lo crea de una vez como adorador Sino lo crea con un libre albedrío Con una libertad de poder escoger entre adorarlo o no Así que Dios siempre ha creado criaturas Con una libertad de poder decidir entre adorarlo o rechazarlo Así que así lo hizo Dios Cuando Dios creó el universo Cuando Dios creó todo lo que hoy vemos Y todo lo que los científicos nos dejan ver A través de los telescopios poderosos Como el telescopio Hubble El más poderoso del mundo Que nos deja ver los últimos rincones del universo Toda esa maravillosa creación Tenía el propósito de adorar a Dios Es por esa razón que Dios cuando crea a los ángeles Los crea con un libre albedrío Con la capacidad de escoger si lo adoraban o lo rechazaban La palabra me dice en el libro de Ezequiel En el capítulo 28 Que dentro de todos esos millones y millones de ángeles Que se cuentan en el universo Dios creó un ángel especial Ezequiel 28 nos habla de un querubín grande y protector Un querubín que fue creado para adorar a Dios Un querubín que era el director de la alabanza celestial Y que fue llamado el lucero el hijo de la mañana Este poderoso ángel creado por Dios Tenía como el propósito guardar la santidad y pureza del creador Dice la palabra en Ezequiel 28 Que hubo una fiesta especial el día de su creación Hubo flautas y tamborines El día en que Dios creó este ángel tan poderoso La palabra me dice que fue vestido de vestiduras especiales Cornalina, zafiro, carbuncle, esmeralda y oro Fueron los vestidos de este ángel poderoso Y Dios le dio a su mando la tercera parte De los ángeles celestiales Así que la Biblia me dice que no había un ángel Más grande que este ángel en los cielos No existía otro ángel tan poderoso como Él Era tal su grandeza y su poder Que poco a poco se fue llenando de orgullo En aquella época no había pecado en el universo Pero repito Dios no crea máquinas para que lo adoren Dios crea seres pensantes, inteligentes Capaces de decidir si adoran a Dios o no Así que este ángel tomó la decisión de rebelarse Lo hizo porque quería ser igual a Dios La palabra me dice en Isaías 14 Que este ángel quería subir en lo alto Y junto a las estrellas del cielo Es decir junto a los ángeles más poderosos Colocar un trono por encima del de Dios Para ser adorado como Dios Y obviamente esto no lo iba a permitir Dios Porque la palabra dice que no Dios no jamás permitirá que alguien toque su gloria Si hay algo que Dios es celoso es con su gloria Y Él no la comparte con nadie Así que debido a este orgullo y altivez De este querubín ángel protector Dios lo tuvo que deponer de su puesto de excelencia Y arrojarlo de su lugar especial Isaías escribiendo mil años antes de Cristo Nos dice como caíste del cielo Oh lucero hijo de la mañana Cortado fuiste por tierra Tú que debilitabas a las naciones Tú que decías en tu corazón subiré al cielo Y en lo alto junto a las estrellas del cielo Levantaré mi trono y seré semejante al altísimo Pero tú dice el Señor eres derribado en tierra Porque Dios jamás permitirá que alguien ocupe su lugar Así que este ángel que antes era hermosísimo Como dice Ezequiel 28 acabado de hermosura Se convirtió en un espanto Por querer ocupar el lugar de Dios Ahí fue cuando entró por primera vez en todo el universo El pecado El pecado no lo inventó Dios El pecado lo inventó Lucero el ángel caído El lucero el hijo de la mañana Que hoy es conocido como Satanás El ángel rebelde A partir de ahí el pecado empezó a entrar en el mundo El bien y el mal se hicieron presentes Cuando Dios crea al hombre tiempo después Este lucero que había sido expulsado del tercer cielo al segundo A los lugares celestiales Quiso entrar en una pelea En una rivalidad con el Dios creador Y es ahí cuando utilizando la serpiente Según nos enseña Génesis capítulo 3 A través de la serpiente Este ángel caído Tienta al hombre y lo hace caer Sabemos la historia Dios le había dado al hombre el huerto del Edén Perfecto Donde no necesitaba ni ropa Porque el clima era perfecto Donde podía simplemente estirar la mano Y comer de los frutos Y disfrutar de una vida perfecta Pero hay que recordar lo que ya les enseñé Y es que Dios tiene que probar a todas sus criaturas Toda criatura pensante Debe decidir si sigue a Dios o lo rechaza Si lo adora o no Y Dios tenía que probar al primer hombre Adán Para saber si él voluntariamente lo iba a servir O se iba a revelar al igual que el ángel caído Así que Dios permitió en su voluntad Que el hombre fuera probado Dios le dijo del huerto De todos los árboles que veis Podéis comer Pero de este árbol De la ciencia del bien y del mal No lo tocará Porque el día que tú toques Y comas de este árbol Ciertamente morirás Pero Satanás en la serpiente El ángel caído Probó al hombre Lo tentó Y le dijo Con que Dios os ha dicho Que no comáis de ningún árbol del huerto Y la mujer le dijo De todos los árboles podemos comer Menos de este Porque Dios nos dijo que no Debíamos hacerlo Porque si lo hacemos ese día Vamos a morir Y Satanás le mintió La primera mentira Dios es envidioso Y Dios no quiere Que ustedes coman De ese árbol Porque el día que ustedes Coman de ese árbol Ustedes van a ser Dioses también Sabiendo el bien y el mal Ahí fue donde cayó Eva Queriendo ser igual a Dios Que fue el primer pecado Del lucero hijo de la mañana En Isaías 14 Que quiso ser igual a Dios Y cuando ella oyó Que podía ser igual a Dios Comió del fruto Y le dio a su marido Y el hombre perdió Su inocencia Y el hombre se colocó Bajo el yugo De Satanás Porque uno es esclavo De aquel que obedece Así que el hombre cayó El hombre quedó Bajo el dominio De la serpiente De Satanás El diablo tenía un poder Que antes Dios Le había entregado Al hombre Es por eso Que el apóstol Pablo En Romanos Capítulo 5 Versículo 12 Dice que el pecado Entró en el mundo Por un hombre Y por el pecado Entró la muerte Y la muerte Pasó a todos los hombres Porque todos los hombres Hemos pecado Así que nos hallamos hoy Pecadores Listos para el infierno Pero Dios en su infinita gracia Tenía un plan Cómo poder llevar A los hombres Pecadores al cielo Sin afectar Su justicia Sin comprometer Su santidad Y sin afectar Su dominio Como Rey Y Supremo Dios del Universo Así que en el cielo Hubo un plan Y la única forma De poderlo hacer De llevar a hombres Pecadores al cielo Era redimirlos Era pagar un precio Por su rescate Era liberarlos De la esclavitud Y llevarlos Completamente libre De pecado A través De un Redentor De alguien Que muriera En su lugar De un sustituto Que diera la vida Por el hombre pecador Así que la Trinidad Padre, Hijo Y Espíritu Santo Hablaron Al igual que hablaron Cuando crearon Al hombre Hagamos al hombre A nuestra semejanza Hablaban en plural Porque eran tres Padre, Hijo Y Espíritu Santo Hagamos al hombre Conforme a nuestra imagen Y a nuestra semejanza Pero ese día No se habló por esto Se habló Cómo podemos Salvar al hombre pecador El Padre dijo El Padre dijo Hay que mandar A alguien Que muera por ellos Alguien lo suficientemente Santo y puro Y perfecto Que dé la vida En lugar de ellos Que sea capaz De derramar Su sangre Y limpiar De pecado Al hombre Para poderlo Introducir al cielo Sin afectar Nuestra santidad Así que el Hijo Dijo Yo me ofrezco Yo quiero ser Ese Salvador El Padre le dijo Tendrías que hacerte Hombre Tendrías que tomar Un cuerpo humano Y descender a la tierra Y morir en lugar Del hombre pecador Tendrías que mantenerte Puro todo el tiempo Para que no Contamines tu cuerpo Y al morir En la cruz Tu sangre Sea suficiente Para perdonar El pecado De la humanidad Y Jesús dijo Yo voy El Espíritu Santo Dijo Yo te acompañaré Y yo te guiaré Todo el tiempo Tendrás que nacer De una virgen Para que no participe Un varón En este proceso Porque si naces De varón Naces contaminado Tienes que nacer puro Porque el pecado Entró por un hombre Al mundo Porque el hombre Era la cabeza Federal De la raza humana Así que el hombre No podía participar Es por esa razón Que cuando cae El hombre En el Edén Dios le habla A la serpiente Al lucero caído A Satanás Génesis 3 Era Cristo Es el Mesías Que hoy Muchos celebran Y no saben Por qué Porque no entienden Que están haciendo Y es por eso Que yo les estoy Narrando la historia Desde el comienzo ¿Por qué era necesario Que Cristo Viniera a este mundo? ¿Por qué necesitábamos De un Salvador? ¿Por qué nos debemos A Él Como Salvador? Así que cuando Una persona Le entrega Su vida A Cristo El dominio Que Satanás Ejercía Sobre el hombre Se pierde Y ahora No quedamos Bajo el dominio De Satanás Sino bajo El dominio De Aquel Que murió Dios su vida En la cruz Del Calvario Y nos redimió A precio De sangre Así que la cruz La cruz No fue un accidente Como dijo El Papa Francisco Que fue El peor error De Dios La cruz Es el plan Maestro Del creador Del universo Para salvar Al hombre Pecador E introducirlo Al cielo Sin afectar Su justicia Y su santidad En la sabiduría De Dios Y hoy Te voy a presentar A ese Salvador Tal como dice La palabra En filipenses Haya pues En vosotros Este sentir Que hubo También en Cristo El cual Siendo En forma De Dios No estimó El ser Igual A Dios Como cosa A que aferrarse Sino que Se despojó A sí mismo Tomando Forma De siervo Hecho Semejante A los hombres Y estando La condición De hombre Se humilló A sí mismo Tomó 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 Forma De un Siervo De un Esclavo Para Venir A morir En la cruz Para dar Su vida Por tu Rescate Y el Mío La cruz No fue Un accidente La cruz Es el plan De Dios Más Grande Que ni siquiera El querubín Más poderoso Lo entendió Porque si lo hubiera Entendido Jamás Habría matado A Jesús Porque fue A través De la muerte De Cristo Que Satanás Perdió La batalla Y Dios Libertó A los cautivos Y nos dio La redención Y la vida Eterna A través De la obra De la cruz Así que Bienvenidos A conocer Al Salvador De este mundo Démosle un aplauso A Jesús Fuerte ese aplauso Porque es al Rey A quien tú estás adorando Alábalo Porque Él vive El Salvador Del mundo Los profetas Anunciaron Los terribles Sufrimientos Que el Señor Jesucristo Sufriría En la cruz Repito La cruz No fue un accidente Los profetas Ya lo habían Anunciado El profeta Isaías Escribió 700 Años Antes De Cristo Que el Señor Jesús Sería Despreciado Y desechado Por los hombres Que sería Un varón De dolores Que sería Experimentado En quebranto Que todos Nosotros Esconderíamos De Él El rostro Que ese Mesías Sería Menospreciado Y no Y no Lo estimaríamos Que Él Llevaría Nuestras Enfermedades En la cruz Y sufriría Nuestros Dolores Que nosotros Le tendríamos Por azotado Por herido De Dios Y por abatido Pero Que ese Redentor Sería Herido Por nuestras Rebeliones Y sería Molido Por nuestros Pecados Que el Castigo De nuestra Paz Sería Sobre Él Y por Sus Llagas Nosotros Seríamos Curados Que todos Nosotros Nos descargaríamos Como ovejas Que cada Cual Se apartaría Por su Camino Pero Jehová Dios Pondría Sobre Él El pecado De todos Nosotros Que ese Mesías Angustiado Y Anfligido No Abriría Su boca Para defenderse Sino Que iría A la cruz Como un Cordero Sería Llevado Al matadero Y como Una Oveja Muda Delante De sus Trasquiladores No Abriría Su boca Eso fue Exactamente Lo que pasó Con Jesús Jesús No se Defendió Nunca Fue A la cruz En silencio Y lo Hizo Por amor A nosotros La muerte En la cruz Era la Única Forma De poder Llevar A muchos Hijos Al reino Celestial No había Otra Forma De que Dios Nos Llevara Al cielo La Única Forma Era que Cristo Muriera En la Cruz Hoy Le damos Gracias A Dios Por la Obra Redentora Que Jesucristo Llevo A cabo En la Cruz Del Calvario El 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 Padre Verá 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 El fruto De la Aflicción De su Alma Y quedará Muy satisfecho Ese Linaje Por el Cual Cristo Fue A la Cruz Ese Fruto Por el Cual Jesucristo Derramó Su Sangre Somos Nosotros Hermanos Hoy Cristo Nos ve Desde el Cielo Se Sonríe Y dice Valió La Pena Dar Mi Vida En La Cruz Del Calvario El Es Nuestro Salvador El Salvador Vino Al Mundo Para Salvar Las Almas Perdidas Y Aún Sabiendo Que Su Pueblo Lo Rechazaría Jesucristo Dio Su Vida En La Cruz Aún Sabiendo Que Su Pueblo No Lo Aceptaría El Señor Jesús Dijo Yo Soy El Buen Pastor Y Conozco Mis Ovejas Y Las Mías Me Conocen Así Como El Padre Me Conoce Y Yo Conozco Al Padre Y Pongo Mi Vida Por Las Ovejas Jesucristo Entregó Su Vida En La Cruz Del Calvario Aún Sabiendo Que El Pueblo De Israel Lo Rechazaría Y Lo Condenaría A La Muerte Injustamente Es Es Esta Razón Que El Apóstol Juan Inspirado Por El Espíritu Santo Dijo Que Jesús Vino A Lo Suyo Pero Los Suyos No Le Recibieron Israel Lo Rechazó A Pesar De Que Vino A Dar Su Vida Por Ellos El Pueblo Judío Queridos Hermanos El Pueblo Judío Rechazó Al Señor Jesús Y Lo Condenó A La Muerte Para Dar Cumplimiento A Las Palabras De Los Profetas Se Tenía Que Cumplir Las Palabras Proféticas Como Se Están Por Cumplir Las Que Anuncian Su Venida Jesús Sabía Y Quiero Que Te Quede Bien En Claro Que Jesús Sabía Que Tenía Que Dar Cumplimiento A Las Escrituras Que Anunciaron Los Profetas Por Esta Razón El Señor Jesús Le Dijo A Sus Doce Apóstoles He Aquí Subimos A Jerusalén Y Se Cumplirán Todas Las Cosas Que Escribieron Los Profetas Acerca De Mi El Hijo Del Hombre Será Entregado A Los Gentiles Y Será Escarnecido Y Será Afrentado Y Será Escupido Y Después Que Le Hayan Azotado Le Matarán Mas Al Tercer Día Resucitará Jesús Sabía Lo Que Le Venía La Cruz No Fue Un Accidente La Cruz Fue Un Plan Divinamente Trazado Por El Poderoso Dios El Señor Jesucristo Era Consciente Que Uno De Sus Propios Discípulos Lo Traicionaría Cuando Juan Cuando Judas Traicionó A Jesús Esto No Lo Tomó Por Sorpresa Él Ya Lo Sabía Cuando Llegó La Noche Jesús Se Sentó A La Mesa Con Los Doce Apóstoles Y Mientras Comían Jesús Les Dijo A Ellos De Cierto De Cierto Os Digo Que Uno De Vosotros Me Va A Entregar Y Entristecidos Los Apóstoles En Gran Manera Comenzó Cada Uno De Ellos A Decirle Al Señor Jesús Soy Yo Señor Entonces Él Respondiendo Les Dijo El Que Mete La Mano Conmigo En El Plato Ese Me Va A Entregar A La Verdad Del Hijo Del Hombre Va Según Está Escrito De Él Mas Hay De Aquel Hombre Porque En El Hijo Del Hombre Es Entregado Bueno Le Fuera Este Hombre No Haber Nacido Entonces Respondió Judas El Que Le Entregaba Y Dijo Soy Yo Maestro Y Jesús Le Dijo Tú Lo Has Dicho Jesús Sabía Que Judas Era El Traidor La Traición De Judas No Tomó Por Sorpresa Al Señor Jesús Él Sabía Que Judas Lo Traicionaría Sin Embargo Permitió Que El Traidor Permaneciera A su Lado Hasta El Final El Señor Sabía Que Aún Sus Fieles Disípulos Lo Abandonarían No Fue Solo Judas El Que Traicionó A Jesús Los Apóstoles También Lo Abandonaron La Palabra Dice Que Al Terminar La Cena La Última Cena Que Jesús Celebraría Con Sus Disípulos El Señor Salió Con Ellos Al Monte De Los Olivos En Ese Monte El Señor Oró Muchas Veces Entonces Jesús Les Dijo A Sus Disípulos A Los Once Porque El Traidor Ya Estaba Vendiéndolo Todos Vosotros Los Once Os Escandalizaréis De Mí Esta Noche Porque Escrito Está Y Reitero La Palabra Escrito Está Y Lo Que Está Escrito Se Tiene Que Cumplir Heriré Al Pastor Y Las Ovejas Del Rebaño Serán Dispersadas Pero Después Que Yo Haya Resucitado Dijo Jesús Iré Delante De Vosotros A Galilea Respondiendo Pedro Le Dijo Aunque Todos Se Escandalicen De Ti Yo Nunca Me Escandalizaré Y Jesús Le Dijo Mirándole A Los Ojos A Pedro De Cierto Te Digo Pedro Que Esta Noche Antes De Que El Gallo Cante Tú Me Habrás Negado Tres Veces Pedro Le Dijo Aunque Me Sea Necesario Morir Contigo Yo No Te Dejaré Y Todos Los Disípulos Dijeron Lo Mismo La Traición Queridos Hermanos Hace Parte De La Vida Humana Pero Traicionar Al Salvador Con Un Beso No Tiene Perdón Estamos Acostumbrados A que La Gente Nos Traicione Nos Mienta Y Nos Clave El Cuchillo Por Detrás Pero Traicionar Aquel Que Nos Ha Dado La Vida Eso No Tiene Perdón Mientras Jesús Aún Hablaba Se Presentó Una Turba Una Gran Cantidad De Gente Con Palos Espadas Venían Con Judas El Disípulo Del Señor Uno De Los Doce Escogidos El Tesorero Del Ministerio Judas Iba Enfrente De Ellos Y Delante De La Turba Se Acercó A Jesús Y Le Besó Entonces Jesús Le Dijo Amigo A Que Vienes Con Un Beso Entregas Al Hijo Del Hombre Con Un Beso Me Traicionas Prometer Fidelidad A Un Amigo Es Fácil Lo Difícil Es Demostrar Que Lo Lo Que Hemos Prometido Lo Cumpliremos Hasta El Final Cuantos Han Prometido Sele Fieles A Su Esposa Y Lo Prometieron Con Un Beso El Día De La Boda Pero La Han Traicionado Muchas Veces Cuantas Le Prometieron A Su Esposo Serle Fiel Y Con Un Beso Sellaron La Promesa Pero Al Poco Tiempo La Rompieron Cuando El Señor Jesús Fue Arrestado Sus Verdugos Lo Llevaron Prisionero Y Todos Todos Disípulos Que Habían Prometido Estar Con Él Hasta El Final Todos 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 Lo Abandonaron Jesús Quedó Completamente Solo Todos Los Disípulos Lo Abandonaron Y Huyeron Y Los Judíos Sus Verdugos Los Que Lo Prendieron Lo Llevaron Al Sumo Sacerdote Caifás Donde Estaban Reunidos Los Escribas Y Los Ancianos Mas Pedro El Que Había Jurado No Abandonarlo Jamás Le Seguía De Lejos Hasta El Patio Del Sumo Sacerdote Y Entrando Pedro En Este Patio Se Sentó Con Los Alguaciles Para Ver El Fin De Jesús Y Los Principales Sacerdotes Y Los Ancianos Y Todo El Concilio Judío Buscaban Falso Testimonio Para Condenar A Jesús Para Poderlo Entregar A La Muerte Pero No Podían Hallar Ningún Testimonio Aunque Muchos Falsos Testigos Se Presentaban Pero Al fin Vinieron Dos Falsos Testigos Que Dijeron Este Jesús Dice Que Puede Derribar El Templo Reconstruido Por Herodes Y Construirlo En Tres Días Obviamente Jesús No Hablaba Del Templo Físico Hablaba Del Templo De Su Cuerpo Como Así Sucedió Al Tercer Día Al Resucitar De Entre Los Muertos Y Levantándose El Sumo Sacerdote Dijo A Jesús No Respondes Nada De Todos Los Que Te Acusan Y Testifican Contra Ti Mas Jesús Callaba Entonces El Sumo Sacerdote Le Dijo Te Conjuro Por El Dios Viviente Que Nos Diga De Una Vez Si Tú Eres El Cristo El Hijo Del Dios Viviente Dinos Eres Tú El Mesías Y Jesús Le Dijo Tú Lo Has Dicho Yo Soy El Mesías Yo Soy El Hijo De Dios Y Además Os Digo Que Desde Ahora Veréis Al Hijo Del Hombre Sentado A La Diestra Del Poder De Dios Viniendo En Las Nubes Del Cielo Jesús Le Dijo A Al Sumo Sacerdote Caifás Que Él Era El Hijo Del Altísimo Y Que Él Subiría Al Cielo Para Ocupar El Lugar De Donde Había Venido Al Oír Esto El Sumo Sacerdote En Vez De Arrepentirse Y Caer De Rodillas Ante El Salvador Rasgó Sus Vestidos Diciendo Habla Afemado Que Más Necesidad Tenemos Que Más Necesidad Tenemos De Testigos He Aquí Ahora Mismo Habéis Oído Su Blasfemia Que Os Parece Y Respondiendo Ellos Dijeron Erreo De Muerte Merece Morir Como Le Parece Hermano Morir Por Decir La Verdad Entonces Le Escupieron En El Rostro Y Le Dieron De Puñetazos Y Otros Lo Abofeteaban Diciendo Profetízanos Cristo Quien Fue El Que Te Golpeo Ser Traicionado Por Un Disípulo Fue Doloroso Pero Ser Regado Por Un Amigo Fue Peor Cuando Judas Lo Vendió Con Un Beso Le Dolio Al Señor Pero Lo Que Más Le Dolio Lo Que Lo Voy A Narrar Ahorita En El Patio Exterior La Gente Reunida Encendió Un Fuego Y Se Sentaron Alrededor Pedro Se Sentó Con Ellos Pero Una Criada Al Verle Sentado Al Fuego Le Dijo A Pedro También Tú Estabas Con Él Con Jesús Y Pedro Temeroso Lo Negó No Es Cierto Mujer Yo No Estaba Con Él Yo No Lo Conozco Ese Pedro Que Había Dicho Daré Mi Vida Si Es Necesario Por Ti Lo Estaba Negando Solo Un Aparelo Se Paraba Pedro Estaba En El Patio Jesús Estaba Con Poncio Pilato Un Un Poco Después Vino Otro Y Le Dijo Tú También Eres Uno De Ellos Y Pedro Por Segunda Vez Lo Negó Y Dijo No Yo No Soy No Lo Conozco No Conozco A Jesús Como Una Hora Después Cuando Jesús Ya Había Salido Al Patio Vino Otra Tercera Persona Y Le Dijo Tú Eres Uno De Ellos Porque Tú Eres Galileo Al Igual Que Jesús Y Pedro Le Dijo Hombre No Sé Lo Que Estás Diciendo Yo No Lo Conozco Y Mientras Pedro Lo Negaba Por Tercera Vez El Gallo Cantó Entonces Jesús Lleno De Sangre Coronado De Espinas Y Azotado Miró A Pedro Y Pedro Miró A Jesús Cruzaron Miradas Los Dos Con Maestro Pedro Recordó Lo Que Jesús Le Había Dicho Antes De Que El Gallo Cante Esta Noche Tú Me Habrás Negado Tres Veces Y Pedro Salió Fuera A Llorar Amargamente Por Haber Negado A Aquel Que Le Había Prometido Fidelidad Jesús Fue Negado Por Su Propio Amigo Y Como Si Fuera Poco Fue Condenado A La Muerte Siendo Completamente Inocente Jesús Fue Llevado Al Gobernador Poncio Pilato Y Este Le Preguntó ¿Eres Tú El Rey De Los Judíos? Jesús Le Dijo Tú Lo Dices Y Siendo Acusado Por Los Principales Sacerdotes Y Todos Los Ancianos Judíos Jesús Nada Respondía Guardó Silencio No Se Defendió Pilato Entonces Le Dijo A Jesús Nuevamente No Oyes Cuantas Cosas Estos Judíos Testifican Contra Ti No Ves Como Te Condena No Te Quieres Defender Pero Jesús No Respondió Ni Una Sola Palabra Guardó Silencio Porque Así Lo Había Dicho El Profeta Isaías Ahora Bien El Día De La Fiesta Se Acostumbraba Soltar Un Preso Para El Pueblo Judío Había Un Preso Muy Famoso Llamado Barrabás Este Barrabás Era Un Asesino Y Pilato Le Dijo Al Pueblo Judío Quiere Que Le Suelte A Barrabás O A Jesús Llamado El Cristo Porque Sabía Que Por Envidia Lo Habían Entregado A La Muerte Y Estando Sentado Poncio Pilato En El Tribunal La Mujer De Pilato Le Dijo No Tengas Nada Que Ver Con Este Hombre Justo Porque Hoy He Padecido Mucho En Sueños Por Causa De Él Pero Los Principales Sacerdotes Y Los Ancianos Judíos Persuadieron A La Multitud Para Que Pidieran A Barrabás Y Condenaran A Jesús A La Muerte Y Respondiendo El Gobernador Le Dijo A Cual De Los Dos Queréis Que Os Suelte Y Ellos Gritaron A Una Voz A Barrabás Y Pilato Gritó Que Quieren Que Haga Con Jesús El Cristo Y Ellos Dijeron Crucificalo Poncio Pilato Le Dijo Pero Por Que Lo Voy A Crucificar Si No Ha Hecho Nada Este Hombre Es Inocente Pero 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 Ellos Gritaban Con Más Fuerta Crucificalo Lo Queremos Muerto Cuando Poncio Pilato Vio Que No Podía Solucionar Este Problema Porque Se Hacía Un Gran Alboroto Tomó Agua En Una Vasija Y Se Lavó Las Manos Delante Del Pueblo Judío Diciendo Inocente Soy De La Sangre De Este Justo Allá Ustedes Que Cobarde Fue Poncio Pilato Él Tenía La Autoridad Para Negar La Muerte De Cristo Pero Prefirió Darlo La Muerte Por Complacer El Capricho Del Pueblo Judío Y Respondió El Pueblo Judío Y Le Dijo Su Sangre Sea Sobre Nosotros Y Sobre Nuestros Hijos Entonces Poncio Pilato Le Soltó A Barrabás Al Asesino Y Habiendo Azotado A Jesús Lo Entregó Para Ser Crucificado Entonces Los Soltados Del Gobernador Llevaron A Jesús Al Pretorio Y Reunieron Alrededor De Él A Toda La Compañía Y Los Soldados Lo Desnudaron Y Le Encharon Encima Un Manto Escarlata Y Le Pusieron Una Caña De Madera En La En La Mano Derecha Y Se Hincaban De Rodillas Burlándose Y Diciendo Salve Rey De Los Judíos Y Y Le 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 Golpeaban La Cabeza Y Lo Escarnecieron Y Le Colocaron Una Corona De Espinas Y Le Quitaron El Manto Y Le Pusieron Sus Vestidos Y Lo Llevaron Para Crucificarle Siendo Completamente Inocente Obligaron A Uno Que Pasaba Simón De Sirene Padre De Alejandro Y De Rufo Que Venía Del Campo Para Que Llevase La Cruz Y Le Llevaron A Un Lugar Llamado Golgota Que Traducido Significa El Lugar De La Calavera Y Le Dieron A Beber Vinagre Mezclado Con Mirra Mas Él No Lo Tomó Cuando Lo Hubieron Crucificado Repartieron Entre Si Sus Vestidos Echando Suertes Sobre Ellos Para Ver Que Se Llevaría Cada Uno Era La Hora Tercera Nueve De La Mañana Cuando Lo Crucificaron El Título Que Le Pusieron En La Cruz Era El Rey De Los Judíos Crucificaron También Con Él A Dos Ladrones Uno Uno La Derecha Y El Otro A La Esquierda Para Que Se Cumpliese La Escritura Que Dice Fue Contado Con Los Cínicos Y Los Que Pasaban Le Injuraban Le Injuriaban Meneando La Cabeza Y Diciendo Bah Tú Que Derribas El Templo En Tres Días Y Lo Reedificas Sálvate A Ti Mismo Y Desciende De La Cruz De Esta Manera También Los Principales Sacerdotes Decían Unos A Otros A Otros Salvó Y Asimismo No Se Puede Salvar Si Es El Cristo Si Es El Rey De Israel Que Descienda Ahora De La Cruz Para Que Veamos Y Creamos Que Barbaridad No Creyeron A Cientos De Milagros Que Hizo A Muchas Personas Que Resucitó A Muchos Ciegos Que Les Abrió Los Ojos A Muchos Leprosos Que Limpió No Le Creyeron A La Multiplicación De Los Panes Y De Los Peces No Le Creyeron A Todos Los Milagros Que Realizó Todos Los Días Durante Tres Años De Ministerio Público Pero Ahora Querían Verlo Bajar De La Cruz Para Creer Que Absurda Baja De La Cruz Y Te Creeremos También Los Que Estaban Crucificados Con Él Le Injuriaban Hasta Los Ladrones Lo Condenaban Y Cuando Vino La Hora Sexta A Las Doce Del Mediodía Hubo Tinieblas Sobre La Tierra Hasta La Hora Novena Las Tres De La Tarde Así Que Jesús Duró Seis Horas Colgado En La Cruz De La Hora Tercera A La Novena De Las Nueve De La Mañana A Las Tres De La Tarde Cuando Ya Llegaba El Tiempo Final Siete Palabras Y Vamos A Ver Una A Una La Primera Palabra Que Jesús Dijo Fue Padre Perdónalos Porque No Saben Lo Que Hacen Solo Cristo Pudo Decir Algo Así Después De Que Lo Abofetearon Lo Escupieron Lo Azotaron Le Pegaron Con Una Caña Le Colocaron Una Corona De Espina Se Burlaron De Él Menearon La Cabeza Hicieron De Todo Lo Clavaron En Un Madero Lo Hizaron Le Dieron A Beber Vinagre En Vez De Agua Entonces Jesús Pide Perdón Por Ellos Por Sus Verdugos Creo Que Gran Enseñanza Nos Deja Jesús Cuando A La Primera Provocación Queremos Vengarnos Creo Que Nos Falta Aprender Mucho De Su Nobleza Jesucristo Fue Odiado Rechazado Azotado Injuriado Colgado En Una Cruz Por Crímenes Que Jamás Cometió El Amor De Cristo Fue Tan Grande Que No Solo Perdonó A Sus Verdugos Sino Que Clamó A Su Padre Pidiendo El Perdón De Sus Verdugos Jesucristo Puso En Práctica En La Cruz Lo Que Había Enseñado A Sus Disípulos Que Había Dicho Jesús Oísteis Que Fue Dicho Amarás A Tu Prójimo Y Aborrecerás A Tu Enemigo Pero Yo Jesús Les Digo Amada Vuestros Enemigos Bendecida A Todos Los Que Los Maldigan Háganle El Bien A Todos Los Que Los Aborrezcan Oren Por Aquellos Que Los Ultrajan Y Aquellos Que Los Persigan Esta Es Una Doctrina Que Debemos Cumplir Si De Verdad Nos Llamamos Hijos De Dios Si Te Han Hecho Daño Querido Hermano Si Te Han Lastimado Mi Querida Hermana Injustamente Es Necesario Que Al Igual Que Nuestro Señor Hoy Podamos Perdonar Yo Lo He Puesto En Práctica Y Sé Que Se Puede Hacer La Gente Que Más Daño Me Ha Hecho La He Podido Perdonar No Permitas Que El Rencor Rompa Tu Comunión Con Dios No Dejes Que Te Llenes De Ira En Tu Corazón No Dejes Que El Diablo Envenene Tu Espíritu Levanta Una Oración Por Tu Enemigo Y Perdona Aquel Que Te Injuria Y Te Calumnia Para Que Sea Llamado Hijo De Dios Ahora Ahora La Parte Superior De La Cruz Había Un Título Escrito Con Letras Griegas Latinas Y Hebreas Que Decía Este Es El Rey De Los Judíos Cuando Era Como La Hora Sexta El Sol Se Oscureció Y Hubo Tinieblas Sobre La Tierra Hasta La Hora Novena Entonces Uno De Los Malhechores Que Estaba Colgado Le Injuriaba Diciendo Si Tú Eres El Cristo Sálvate A Ti Bismo Y Sálvanos A Nosotros Respondiendo El Otro Le Reprendió Diciendo Ni Aún Temes Tú A Dios Estando En La Misma Condenación En El Último Minuto De Tu De Tu Vida Nosotros A la Verdad Justamente Padecemos Porque Recibimos Lo Que Merecía Nuestros Hechos Mas Este Jesús Ningún Mal Hizo Y Mirando A Jesús Le Dijo Acuérdate De Mí Cuando Vengas En Tu Reino Y Jesús Pronunció Otra Palabra Mirando A Este Hombre Arrepentido En El Último Instante De Su Vida Jesús Le Dijo De Cierto Te Digo Que Hoy Mismo Estarás Conmigo En El Paraíso El Señor Jesús Dejó A un Lado Sus Terribles Dolores Con El Único Propósito De Ayudar A Un Ladrón Arrepentido Como Hijo De Dios Le Pudo Prometer A Este Hombre Llevarlo Al Paraíso Porque Él Estaba Muriendo Por Los Pecados De Este Hombre También Jesús Dejó A un Lado Su 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 Suprimiento Para Mirar A Un Hombre En El Último Instante De Su Vida Miró Con Fe A La Cruz Y Esto Me Muestra Que Siempre Habrá Esperanza Para Aquel Que Se Arrepiente Aún En El Último Instante De Su Vida Siempre Habrá Un Salvador Con Los Brazos Abiertos Diciéndole Arrepiéntete Para Que Hoy Mismo Estés Conmigo En El Paraíso En Ese Mismo Momento Junto A La Cruz Se Encontraba María Su Madre Y También Estaba La Hermana De Su Madre Su Tía Y Estaba María La Mujer De Cleofaz Y Estaba María Magdalena Y Cuando Jesús Vio A Su Madre Y Al Discípulo A Quien Amaba A Juan Les Dijo Mujer Mujer He Aquí Tu Hijo Y Mirando A Juan Le Dijo Hijo He Ahí Tu Madre Es Sorprendente Hermanos Que En el Mismo Momento De La Muerte Jesús Nunca Olvidó A Su Madre Su Padre Ya Había Muerto Su Madre Quedaba Sola Sus Hermanos No Creían En Él Así Que Al Único Que Podía Dejarle A Su Madre Recomendada Era Su Disípulo Juan Desde Aquella Hora Juan El Disípulo Recibió A María En Su Casa Y Cuidó De Ella Como Si Fuera Su Propia Madre Jesucristo Fue Un Excelente Maestro Pero También Fue Un Excelente Hijo Jamás Se Olvidó De Su Madre Jesucristo Sabía Que Su Muerte Le Causaría Mucho Dolor A Su Madre María Es Por Esta Razón Que Encomendó A Juan Para Que Cuidara De Ella Hoy Es Un Hermoso Día Queridos Hermanos Para Que Ustedes Que Aún Tienen Madre Yo No La Tengo Puedan Decirle A Sus Padres Y Madres Cuanto Los Aman Ayuda A Tus Padres Prové Les Ahora Que Están En Vida Porque Va A Llegar El Día En Que Ya No Los Tendrás Y Será Tarde Para Decirle Madre Yo Te Amo Ayuda A Tus Padres Prové Les Los Que Necesitan Porque De Palabras No Vive Una Familia Un Padre Una Madre Ellos Viven De Hechos El Verdadero Amor Se Expresa Con Verdaderas Acciones No Solo Con Palabras Vacías Un Tiempo Después Jesús Clamó A Gran Voz Eloy Eloy Lama Sabachthani Que Traducido Quiere Decir Dios 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 Mío Dios Mío ¿Por qué Me has Desamparado? Algunos De Los Que Estaban Allí Decían Mirad Está Llamando A Elías Y Otros Decían Dejad Veamos Si viene Elías Para Ayudarle Y Librarle En el Momento Más Doloroso Que El Señor Jesucristo Vivió En la Cruz Fue Este Cuando Su Propio Padre Le Tuvo Que Dar La Espalda ¿Por qué Le Dio La Espalda? Porque Jesucristo Estaba Llevando El pecado De Todos Nosotros Porque Jesucristo Estaba Haciendo Maldición Por Nosotros Porque Jesucristo Estaba Cargando Nuestra Maldición Para Que Nosotros A Través De Su Muerte Fuéramos Justificados La Santidad De Dios Y Su Justicia Lo Llevaron A darle La Espalda A Su propio Hijo Pues Estaba Llevando A Cabo La Obra Como El Sustituto De La Humanidad Perdida Por Esta Razón Mis Queridos Hermanos Fue Que El Salmista David Viendo En Su Espíritu La Obra Que Jesús Llevaría A Cabo En La Cruz El Salmista David Escribió Mil Años Antes De Cristo Dios Mío Dios Mío Por Que Me Has Desamparado Por Que Estás Tan Lejos De Mi Salvación Y De Las Palabras De Mi Clamor Dios Mío Clamo De Día Y No Me Respondes Y De No Hay Para Mi Reposo Pero Tú Jesucristo Quien Sintió La Soledad Y El Abandono De Su Padre Guardó La Esperanza Que Su Clamor Sería Escuchado Y Muy Pronto Recibiría Respuesta Si Te Has Sentido Solo Querido Hermano Querida Hermana Y Crees Que Dios Se Olvidó De Ti Se Olvidó De Tus Sufrimientos Hoy Te Y Lleves Tu Dolor A Aquel Que En Verdad Estuvo Solo Hoy Te Invito A Que Confíes En El Padre Celestial Y Le Entregues Tu Angustia A Aquel Que Dio Su Vida En La Cruz Jesucristo Confió En Su Padre Celestial Y Él Lo Libro Sabiendo Que Ya Todo Estaba Consumado Y Que La Obra Ya Estaba Completa Que Ya No Había Nada Que Todo Había Sido Hecho Para Salvar Al Hombre Y Para Que Se Cumpliese La Escritura Jesús Dijo Tengo Sed Tengo Sed Como No Iba A Tener Sed Hermanos Si Todos Los Líquidos Corporales Los Había Perdido Toda Su Sangre Había Sido Derramada Jesús Sintió Una Enorme Sed Pero Lo Más Terrible De Todo Eso Es Que En lugar De Recibir Agua Sus Verdugos Le Dieron A Beber Vinagre Estaba Allí Una Vasija Llena De Vinagre Entonces Los Soldados Tomando Una Esponja Esponja La Empaparon Y Se Le Acercaron A La Boca Para Que Bebiese Es Posible Que Hoy Tú Te Sientas Así Cuando Tú Esperabas Que Alguien Te Aliviara Tu Dolor Te Extendiera La Mano Y Te Ayudara Entonces Entonces En vez De Ayudarte Esa Persona Te Dio A Beber Vinagre Y Alargó Tu Sufrimiento Después De Haber Bebido El Vinagre Jesús Clamó A Gran Voz Diciendo Padre En Tus Manos Encomiendo Mi Espíritu Padre En Tus Manos Encomiendo Mi Espíritu Jesús Jesús Depositó Toda Su Confianza En Su Padre Celestial El Señor Jesús Estaba Seguro Que Su Padre Celestial Cuidaría Su Espíritu Y Lo Levantaría De Entre Los Muertos Esta Debe Ser Nuestra Plegaria Cuando Estemos En El Hecho De Muerte Cuando Estés Por Morir Recuerda Esta Frase Y Dile Al Padre Padre En Tus Manos Encomiendo Mi Espíritu No Importa Las Circunstancias Que Estés Atravesando Si Tú Confías En El Padre Celestial Él Guardará Tu Señor En Ti Busco Protección No Me Defraudes Jamás Ponme A Salvo Señor Porque Tú Eres Justo Dígnate Escucharme Date Prisa Mi Señor Líbrame Ya Por Favor Sé Tú Mi Roca Protectora Sé Tú Mi Castillo Y Mi Refugio Y Mi Salvación Señor Tú Eres Mi Roca Tú Eres Mi Castillo Guíame Señor Y Protégeme Haz Honor A Tu Nombre Sácame De La Trampa Que Me Han Tendido Pues Tú Eres Mi Protector En Tus Manos Encomiendo Mi Espíritu Rescátame Señor Dios De Toda La Verdad Cuando El Señor Jesús Terminó Su Obra Redentora Levantó Su Mirada Al Cielo Y Dijo La Séptima Y Última Palabra Consumado Es La Obra Ha Sido Terminada El Precio Del Pecado Del Hombre Ha Sido Pagado El Hombre Ha Sido Perdonado Todo Aquel Que Mire A La Cruz Será Salvo Todo Aquel Que Se Arrepienta De Sus Pecados Y Venga A Mi Tendrá La Vida Eterna Aleluya Al Terminar Su Obra Redentora El Señor Jesús Inclinó Su Cabeza Y Entregó El Espíritu Al Padre En Ese Mismo Instante El Velo Del Templo Se Rasgó En Dos De Arriba Abajo La Tierra Se Sacudió Con Un Gran Terremoto La Roca Se Partieron Y Los Sepulcros Se Abrieron Y Muchos Santos Resucitaron Y Salieron De Los Sepulcros Y Volvieron A Aparecer En Jerusalén Vivos Pero Aún Así La Gente No Creyó Cuando El Centurión Y Los Soldados Que Lo Habían Clavado En La Cruz Vieron Lo Que Había Sucedido Se Llenaron De Temor Y Dijeron Verdaderamente Este Hombre Era El Hijo De Dios El Señor Jesús Hizo Todo Lo Que Estaba A Su Alcance Para Derrotar A Satanás A Ese Ángel Que Se Reveló En El Cielo A Sus Ángeles Que Lo Siguieron Jesús Hizo Todo Para Derrotarlos Para Lograr Nuestra Liberación Y Nuestra Salvación El Pecado Que Dominaba Nuestras Vidas Hermano Ha Sido Derrotado Ha Sido Destruido El Yugo De Esclavitud Del Diablo Ha Sido Derrotado Porque Cristo Después De Ir Jesús Jesús Ya No Está En La Cruz Tampoco Está En El Sepulcro Mahoma Está En El Sepulcro Krishnamutri Está En El Sepulcro Teo Está En El Sepulcro Buda Está En El Sepulcro Todos Estos Fundadores Confucio Están En El Sepulcro Todos Los Fundadores De Religiones Están En El Sepulcro Pero En La Tumba De Jesús Hay Un Letrero Que Dice Él No Está Aquí Él Ha Resucitado De Entre Los Muertos Hoy Somos Salvos Por Su Resurrección Cristo Murió Por Nuestros Pecados Pero Fue Resucitado Para Nuestra Justificación Esto Quiere Decir Que No Hay Nada Que Impida Nuestra Entrada Al Cielo El Precio Ha Sido Opacado Nuestros Pecados Quedaron En La Cruz Y La Santidad Y Justicia De Cristo Está En Nuestro Corazón El Cielo Está Abierto Para Los Redimidos Para Los Hijos De Dios Hoy Somos Salvos Por El Poder De Nuestro Señor Jesucristo El Señor Ya Venció La Muerte El Diablo Ya Fue Derrotado Jesucristo Hizo Si tú Mi hermano Quieres Ser Libre Si tú Mi hermana Quieres Ser Libre Solo Tienes Que Venir A Cristo Solo Tienes Que Recibirlo Solo Tienes Que Aceptarlo Solo Tienes Que Dejarlo Entrar A Tu Corazón Yo Soy Un Testimonio Vivo De Que Él Puede Resucitar A Los Muertos Y Darles Vida Si tú Vienes A Jesús Él Te Dará La Vida Eterna Amén Recuerda Que Puedes Seguirnos En Las Redes Sociales A Través De Facebook Twitter Y En Nuestro Canal De Youtube Búscanos Como Iglesia Filadelfia JB Vida 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 Vida